En un hecho espantoso ocurrido en zona rural del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, desconocidos que llegaron con su rostro cubierto acabaron con la vida de José Bartolomaya, de 53 años de edad natural de Boyacá. No conforme con haberle causado la muerte a este hombre del campo y padre de seis hijos, sus victimarios le arrojaron el cadáver a los perros que le destrozaron el cuello. Este jueves en Santa Rosa, en medio de la consternación de esa población surbolivarense, se cumplen las exequias de esta víctima de la violencia de quien su familia asegura no se le conocían enemigos.